14 personas heridas, entre ellas una mujer de nacionalidad extranjera, fue el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, tras el fatal accidente que dejó una persona sin vida que se presentó en horas de la mañana de este jueves en la vía a Puerto Araujo-Barranca Bermeja, en el puente Oponcito. Pasadas las 5 y 40 de la mañana nos informan de un accidente de tránsito cerca al puente Lopon. Inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia que está ubicada en la base centro. Al llegar al sitio se encuentra un accidente vehicular entre el bus intermunicipal afiliado a la empresa Brasilia de placas WEO035, número interno 6451, y un vehículo tipo grúa de placas IND537, donde desafortunadamente se encuentra el conductor de esta grúa sin signos vitales. El Comandante de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Alessander Díaz, indicó que 5 de las personas heridas fueron trasladadas a la clínica Reina Lucía, otras a la clínica La Magdalena y otra más a la San Nicolás. Afortunadamente ninguna de ellas presenta heridas de consideración. El Cuerpo de Bomberos transporta varios lesionados, transporta 5 a un centro asistencial, en otra ambulancia particular se transportan 2 personas más hacia otro centro asistencial de la ciudad, y una segunda ambulancia particular transporta también 2 personas, entre ellas una ciudadana canadiense a otro centro asistencial de la ciudad. En total más de 2 heridos, en el sitio se reportan con heridas leves, preocupados por el tema de sus enseres, pero en total transportados a centros asistenciales de la ciudad de Barranca Bermeja, 9 pacientes. Prudencia a la hora de conducir y respetar los límites de velocidad son, entre otras, recomendaciones de las autoridades. Afortunadamente, la valoración inicial que se hace en el sitio, afortunadamente no hay ninguno grave, digámoslo así. Sí presentan múltiples heridas, múltiples hematomas y algunos con posibles fracturas en miembros inferiores y miembros superiores. No tengo conocimiento, si la vía está cerrada, ya en materia de investigación y por parte de la autoridad sí amerita el cierre temporal para poder realizar todo lo pertinente para el levantamiento del cadáver. Las causas de este hecho son materia de investigación por parte de la autoridad competente.